Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos a esta presentación del libro Bolivia en Argentina y a Latina, trayectorias y políticas migratorias en contextos de plurilocalidad. Mi nombre es Héctor Parra García, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de México. Antes que nada, quisiéramos agradecer a nuestro grupo de trabajo de CLACSO, Fronteras, Identidades y Comercios y Ciencias Humanas del CONICET Argentina por hacer posible la publicación de este libro. También queremos agradecer a Natalia, Giovanni, el apoyo a la difusión de la presentación. Agradecemos también al programa de radio El Oeste Despierta, que está transmitiendo esta presentación. Y a todos nuestros colegas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos. Y me recuerdo que pueden dejar sus comentarios y preguntas a través del chat en la plataforma o a través del panel de preguntas y respuestas. Y a todos nuestros colegas de la presentación. Y a todos nuestros colegas de Argentina, trayectorias y políticas migratorias en contextos de plurilocalidad, compilado por mis queridas colegas Mercedes, 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 Benledo, acercamiento multidimensional a la compleja realidad de las diversas comunidades migrantes bolivianas, supuso una oportunidad de encuentro con varios sectores de distintas instituciones académicas de América Latina. Y que desde hace ya algunos años hemos acompañado a diversos colectivos migrantes bolivianos. Como presidente del Seminario Internacional, Bolivia, Argentina y América Latina, trayectorias migratorias en contextos de plurilocalidad, realizado los días 16, 17, 18 y 19. Seguramente mis colegas que presentan el libro podrán ahondar un poco más en este encuentro. El libro condensa en cuatro partes de los bolivianos en el exterior, como es la relación de trabajo y la vivienda en la construcción de trayectorias migratorias, los elementos éticos en la configuración de las entidades migrantes, la plurilocalidad como experiencia y práctica identitaria, y también el lugar que ocupan las políticas migratorias en los procesos de la construcción de los grandes bolivianos. Me gustaría recordarles que el libro puede cargarse desde la página del ingisijuconicet.gov.ar Sin más, les voy a presentar a los ponentes de esta mesa. Vamos a darle primero la palabra al doctor Bruno Miranda. Él es investigador asociado de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con el proyecto La Frontera Norte de México como Espacio Social de Espera en los Corredores Migratorios Globales, con el cual pretende examinar visitantes asiáticos y asiáticos que experimentan la espera en la frontera de Tijuana y San Diego. Coordina el grupo de trabajo CLACSO Fronteras, Movilidades y Comercios. Fue otorgado con el premio a las mejores tesis de doctorado en Ciencias Sociales de 2016 de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus temas de investigación han girado el horno, movilidades circulares, trabajo esclavo y procesos de racialización del migrante. Y entre sus últimas publicaciones destacamos La Espera como mecanismo de disuasión de la política de asilo de Estados Unidos, publicado por la revista NEXOS, y Movilidad Laboral Precaria. ¿Para qué y cómo narrar la esclavitud moderna? Publicado en los Corredores de la Costura. Uno colaboró en este libro con un capítulo llamado Voladores de la Costura, las inmovilidades de parejas y familias inmigrantes en el alrededor Brasil-Bolivia. Desde una mirada etnográfica, este capítulo dio cuenta de las movilidades circulares entre Brasil y Bolivia, de una familia migrante, según los ciclos de la industria exil. Sin más, le damos la palabra y nada más para recordarle a todos los panelistas, tendríamos una participación de 10 a 15 minutos. Y esperemos nuevamente sus comentarios o preguntas del público que nos acompaña a la plataforma. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Mariela, a Mercedes, a Carmen, a las organizadoras del libro, igualmente al equipo de comunicación de CLACS, como siempre, un súper soporte y apoyo. A Pablo, a Gio y a Natalia. Es un honor estar aquí compartiendo el espacio con ustedes. Agradecer también en especial a Mariela, quien me ha invitado a participar en la presentación del libro. Y también agradecer, ya vi que están aquí conectados los y las autoras del libro, que componen el libro. Me da muchísimo gusto que estén acompañándonos. Yo preparé un textito especial para la presentación, porque si no, me pierdo y me disperso en el tiempo. Y como tenemos el tiempo contadito, entonces voy a proceder a leerlo. El evento que resultó en el libro que hoy tenemos publicado y el libro en sí mismo, me dieron la oportunidad de conocer el amplio trabajo de María Mercedes, que no conocía, y acercarme aún más a la producción de Mariela y de Carmen Ledo, con quienes integremos un GET en CLACS, al tiempo que me permitió volver a leer los trabajos de colegas que yo considero tan valiosos, como son Natalia Gavazo, Héctor Parra y Miguel Canaza, que están conectados también. Y el honor de compartir un espacio con los y otras que son parte de mi bibliografía, que ya hace algún tiempo algunos, como son Sandra Gil Araujo y Roberto Venencia, además del mismo Nelson Antequera, que yo no sé si está conectado o no, ojalá y sí. De manera que yo celebro este libro, en primer lugar, por el enlace intergeneracional que ha propiciado, conjugan autores y autoras consolidados con jóvenes investigadores, investigadoras y estudiantes de información. En segundo lugar, lo celebro por la celeridad en la edición y en la publicación, porque creo precisamente que esa es la velocidad con la que la academia debería responder a los procesos sociales que acompañamos. No podemos esperar dos, tres años para sacar los resultados de nuestro trabajo, en especial cuando el asunto es la movilidad humana, que responde cada vez más dinámicamente a las crisis y a las conjunturas económicas, así como a los procesos de violencia social y estatal. De forma que el periodo de pocos meses entre el seminario que sostuvimos el año pasado y la publicación de libros debería ser una referencia de aquí en adelante a la burocracia académica y a las casas editoriales universitarias. Eso porque muchas veces nos convertimos en rehenes de la rigidez administrativa, cuando por el contrario lo que necesitamos es dar parte de formas de movilidad humana y de asentamientos humanos que son constantemente novedosos. Y en tercer lugar, celebro nuestro libro por la osadía de tender puentes entre los estudios migratorios y urbanos que se realizan en Buenos Aires, en el AMBA, con los de otras latitudes latinoamericanas. Y es justamente sobre este último punto que yo quisiera enfocar mi intervención. Y eso dice mucho sobre mi lugar de enunciación. Yo soy un investigador brasileño, soy nacido en San Paulo, acompaño desde hace casi una década a las mismas familias bolivianas que se desempeñan en la industria de confección. También doy seguimiento a través de los medios y de la literatura que se produce en la Academia Brasileña, a la instalación temporal y circular de otras tantas familias, salteñas, paseñas, cochabambinas, achacacheñas, entre sus lugares, localidades de origen y el área metropolitana de San Paulo, que incluye, así como el AMBA, decenas de otras ciudades de asentamientos tan importantes como Guarulhos, por ejemplo. Y como no podría dejar de ser, acompaño desde el privilegio de estar radicado en México y de convivir a diario con el castellano, a la literatura que se produce acerca de las movilidades entre Bolivia y Argentina, entre Bolivia y Chile, entre Bolivia y Perú. Desde luego, un seguimiento limitado y sesgado por los temas que me interesan dentro de un universo de investigación tan amplio como de las migraciones bolivianas. ¿Por qué se lo digo todo eso? Porque para mí tiene cada vez más sentido poner en relación los hallazgos y los resultados de nuestras investigaciones, más allá de los lugares, las regiones y los países en los cuales son producidas. Si bien es cierto que al centrar nuestros estudios en localidades específicas, descubrimos dinámicas y prácticas sociales que son únicas y repetibles, también es cierto que el ejercicio de contraste y la mirada transescalar nos permiten dar parte de procesos sociales que revelan patrones de migración y de asentamiento que problematizan la autorreferencialidad de nuestros estudios y perturban nuestra zona de confort. Yo he tenido la fortuna de encontrarme y conocer a personas bolivianas que elaboran enlaces espaciales entre sus localidades en Bolivia con otras localidades en Argentina y en Brasil. Y esos encuentros, les digo, no fueron pocos, lo que me lleva a pensar que tampoco son mera casualidad. Los y las migrantes, de hecho, suelen tener más de una carta debajo de la manga al momento de decidir a dónde emigrar, dependiendo de la coyuntura económica y política de la sociedad de acogida. Si, por ejemplo, el peso argentino está devaluado, intentarán su suerte en un taller de costura en San Paulo. Ahora, si no hay pega en San Paulo o en Guarullos, si tampoco hay buenas perspectivas en el AMBA, pues se quedarán en el alto a la espera de una mejor oportunidad futura. Si es cierto que nuestro material de campo nos arroja ese tipo de hallazgo que desborda la dicotomía, un país de origen, un país de destino, o una localidad de origen, una localidad de destino, y si estamos hablando de migraciones hacia los dos mayores conurbanos de Sudamérica, que son coetáneas hacia por lo menos, por lo menos 25 años, durante los cuales se han establecido redes migratorias familiares y de padrinazgos sólidas, yo les pregunto, ¿por qué la inmensa producción sobre la migración boliviana en el AMBA y la cada vez más variada y actualizada literatura acerca de los migrantes bolivianos en San Paulo están, salvo raras excepciones, de espaldas, la una a la otra? Yo les podría dar motivos varios, desde los más anecdóticos y que se apoyan en la historia de poca integración social y cultural que existen entre Brasil y Argentina, que lleva, por ejemplo, a que los brasileños cuarentañeros, mis colegas en general, no conozcan o nunca hayan escuchado a los fabulosos Cadillacs, por ejemplo, o a que se crea desde Argentina que la samba es el ritmo más bailado en Brasil cuando ni se conozca el fojó o el pagote. Sin embargo, yo prefiero arriesgar una respuesta menos ensaística. A sabiendas de la colonialidad del conocimiento que permea nuestras sociedades, yo quisiera plantear que la existencia de pocos proyectos y de pocas iniciativas de alcance regional como esta, la que celebramos hoy, se debe en partes a los lentes teóricos que utilizamos para examinar lo que observamos. El uso del espacio por parte de individuos, familias y grupos de migrantes bolivianos revela cómo la circularidad entre el área metropolitana de San Pablo y La Paz, por ejemplo, se combina con asentamientos en el AMBA y que además suele haber conexiones entre San Pablo y Buenos Aires que no siempre pasan por las localidades de origen en Bolivia, en especial, pero no solamente, al interior de la industria de confección. Esta dispersión espacial entre más de dos países o la misma consideración de proyectos migratorios en Argentina o en Brasil por parte de la misma familia boliviana no alcanza a ser visualizada con un abordaje que privilegia los lazos existentes entre una sociedad de origen y una sociedad de acogida. De muchas maneras, la prioridad muchas veces acrítica que hemos dado al enfoque transnacional clásico, aquel que emergió en los años 90, nos limita el análisis de unas circularidades migratorias más complejas y más osadas entre los Andes bolivianos y el Cono Sur. La adopción del transnacionalismo no logra dar cuenta de la multipolaridad intrarregional de algunas familias bolivianas. Y eso se debe a que, primero, el transnacionalismo nació y se desarrolló para explicar migración y sur-norte entre países subdesarrollados, o del tercer mundo, si queremos, y países desarrollados, ¿no? Principalmente entre México y Estados Unidos, entre Turquía y Alemania. Y para dar cuenta de lazos socioculturales entre esos dos polos, ¿no? De origen y destino. Pareciera, entonces, que las movilidades de las familias bolivianas a las que me refiero, que hacen uso de la porosidad de las fronteras con austreñas para instalarse en más de dos polos dentro de un mismo ciclo migratorio, demandan de nosotras y nosotros marcos teóricos más abarcativos. Yo reconozco que el transnacionalismo se presta al examen de las migraciones entre Bolivia y Estados Unidos, o entre Bolivia y España, como revelan desde hace muchos años, Alfonso Hinojosa, Sonia Pareya, entre otros y otras autoras. Sin embargo, intrarregionalmente, entre Bolivia, Argentina, Brasil, o incluso Chile y Perú, pareciera más pertinente el paradigma de las movilidades o los estudios de la espacialidad desde la geografía social. De modo que daríamos mejor al blanco tratando de entender cómo se conforma el subsistema migratorio con los sureños, ¿no? ¿Cuáles son los espacios de vida de los migrantes bolivianos? O, como proponen las organizadoras del libro de la introducción, cómo se elabora el sistema de ciudades a partir de las movilidades que son temporales en su duración y diversificadas en sus modalidades y rutas. Si nos preocupáramos menos con las migraciones bolivianas en el AMBA o con las migraciones bolivianas en la región metropolitana de San Pablo de manera focalizada y más con las movilidades bolivianas que transitan por importantes corredores migratorios sudamericanos y cómo ellas, las movilidades, concatenan polos dispersos espacialmente, quizás tendríamos más asertividad para entender los proyectos migratorios de una población tan móvil como es la boliviana, en especial la andina boliviana. Por esos motivos es que algunos autores planteamos la poca pertenencia hablar de destino o de migración de retorno, ¿no? Y reivindicamos la concepción de retornos temporales o retornos reversibles. El libro que hoy presentamos es, en ese sentido, una invitación a ampliar nuestra mirada y empezar a entablar diálogos regionales. Aun cuando la mayoría de los textos que componen esta compilación estén centrados en Argentina, paradójicamente la obra nos invita a descentrar la mirada del AMBA. En ese sentido, el libro incluye otras localidades como Córdoba y San Pablo, a lo que yo agregaría localidades tan disímiles en los estudios sobre la migración boliviana, ¿no? Como San Salvador, Jujuy, Río de Janeiro, Corumbá, Goiás, Santiago de Chile, Arica, Antofagasta, Tarapacá, a sabiendas que ustedes seguramente tendrán más localidades de asentamiento boliviano que agregar. Yo estoy convencido de que tenemos que retroalimentarnos en nuestras investigaciones, armar grupos de trabajo y de investigación regionales, tal cual nos enseñan los y las migrantes bolivianas en sus movilidades e incluso en sus proyectos radiofónicos. Me explico. Así como demuestran Cecilia Veleya, Héctor Parra y en especial Lucía Blasco en el libro, y según lo que yo mismo pude observar de primera mano, las radios web instaladas en los talleres de costura y en las viviendas de migrantes bolivianos enlazan a diario los polos de asentamiento boliviano entre los Andes y el Conozo. El espacio digital permite que una misma estación de radio funcione sin respetar las fronteras geopolíticas o administrativas. Una de ellas, por ejemplo, transmite un programa llamado Vientos de Cambio desde un taller vivienda en la ciudad de Guarulhos. Otras dos personas de la misma estación de radio se encargan del programa Hora Bacán, pero desde Buenos Aires. Los y las radioescuchas a su vez se comunican con los radialistas vía teléfono, Whatsapp o Facebook para enviar sus saludos desde sus talleres de costura que también transmiten ondas radiofónicas. Así, durante el programa llamado Hora Bacán, por ejemplo, llegan saludos de los talleres llamados Cinco Besos, Por Fin Libres, Verdaderos Daily Money, Cinco Estrellas, Paseñitos. Los barrios porteños mencionados son Soldati, Flores, entre otros. El programa que es transmitido desde Buenos Aires los días viernes, además reciben llamadas y pedidos de radioescuchas desde el Alto y La Paz. Su locutor a menudo saluda a los talleres de San Pablo. Todos los programas, sin importar el local de transmisión, informan la Hora de las ciudades de Buenos Aires, San Pablo y La Paz, con noticias de los tres países en cuestión, la cotación del dólar en los tres países y sugerencias para la regularización migratoria en Brasilia y Argentina. Además, recomendaciones de buen comportamiento. Ante este ejemplo de comunicación multipolarizada, como investigadores y investigadoras somos forzados y forzados a descentrar nuestra mirada y a desarrollar estudios comparativos integrales. No solo daríamos parte a nuestros lectores y estudiantes de la versatilidad de las movilidades bolivianas, sino que eso nos daría la ventaja de analizar procesos sociales relacionados entre sí, como, por ejemplo, la racialización del migrante en nuestros centros urbanos, históricamente tan marcados por una lectura social que asocia al migrante sudamericano o limítrofe con lo marginal, lo sucio, lo esclavo, a través de mecanismos de blanquitud perversos que no se limitan a los migrantes recién llegados, sino que se transmiten y afectan a los hijos e hijas nacidas fuera de Bolivia, como demuestra Natalia Gavazo, por ejemplo. Esos, los hijos e hijas, siguen siendo leídos a fin y al cabo como bolivianos, aunque hablen un portugués con más slangs o modismos que el mío, o un castellano más callejero que el de ustedes. Un abordaje comparativo y regional también nos llevaría a entender mejor qué es lo que lleva a un grado de asociativismo y de colectivismo mayor en el AMBA y menor en San Pablo, para citar otro ejemplo. Colegas, y con eso termino. La autorreferencialidad a Isla nos limita y nos da una sensación de autosuficiencia que muchas veces es inundaria. Enlacémonos más. Muchísimas gracias por la atención y devuelvo la palabra a nuestro querido Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Vamos, más que una presentación, has hecho un manifiesto a cómo tendríamos que replantearnos tanto la investigación y la coparticipación en los espacios de investigación de la migración. Yo apuntaría que, en realidad, lo que estás ahí dando al clavo es cómo se están dando estos procesos de intensificación y de hiperexplotación del capital. Esta transnacionalización que comentas, multisectorial, multiescalar, responde también a este llamado de valorización del capital final. Creo que has apuntado muchos elementos que ojalá y podamos retomar a lo largo de las presentaciones, sino también invitamos al público a que nos compartan sus reflexiones. Y ahora le damos la palabra a Mariela Díaz. Mariela Díaz es licenciada, antes que nada, una disculpa, que no aparezca mi imagen por cuestiones de datos, no se me ve muy bien. Y entonces reseño un poco a Mariela. Ella es licenciada en Sociología y profesora en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales por parte de la UBA, es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, coordina el grupo de trabajo junto con Bruno. Mariela, ¿por qué no retomas? Sí, no se escucha. Sí, sí. Sí. No, y lo que faltaba es que Copordino, junto con Bruno, Miranda y Yolanda Alfaro, el grupo de trabajo Fronteras, Movilidades, Identidades y Comercios, es un grupo de trabajo de Claxo. Creo que ese era solamente lo que faltaba decir. Bueno, primero, muchas gracias Bruno por tu presentación, fue muy lindo escucharte. Yo voy a hacer una presentación un poco más breve. Primero, bueno, ante todo quiero, digamos, agradecer a Claxo, como siempre, ¿no? Por la posibilidad de esta presentación de manera virtual, ¿no? Especialmente a Pablo Omar, o Natalia, Giovanni, que siempre nos dan, digamos, su apoyo y su tiempo, ¿no? Para poder llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? Y justamente en este contexto de confinamiento es muy importante contar con este tipo de apoyo. Además, también quiero, bueno, felicitar al pueblo boliviano, ¿no? Por el retorno de la democracia en el país. Y, bueno, en este contexto de algunas buenas noticias, ¿no? Se encuentra la presentación de nuestro libro Bolivia en Argentina y América Latina, trayectorias y políticas migratorias en contextos de plurilapalidad, que fue compilado por María Mercedes de Virgilio, María del Carmen Leo García y por mí, y fue editado por el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas del CONICET Argentina. Bueno, yo un poco quiero hablar de los antecedentes de este libro. Este libro tiene como antesala el seminario internacional que fue organizado en el mes de septiembre del año 2019 por referentes del Instituto del CONICET recién mencionados y también del Instituto de Investigación Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Este seminario, que contó con el auspicio, ¿no?, de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, reunió en la ciudad de Buenos Aires a colegas de distintos puntos de América Latina, ¿no? Que eso me parece importante un poco para retomar esta cuestión que habló Bruno, ¿no?, sobre la idea de juntarnos más, ¿no?, de hacer estudios y hacer intercambios más regionales, ¿no? Entonces, bueno, este seminario justamente reunió a colegas de Bolivia, de Chile, de México y de Argentina y también a referentes, que esto me parece como muy importante, a referentes de la comunidad boliviana y del Estado Plurinacional de Bolivia. Este seminario en realidad, digamos, constituyó un espacio de debate y de intercambio sobre la migración boliviana, fundamentalmente en la Argentina, pero también incluyó a otros países de América Latina, como por ejemplo Brasil, ¿no? Pero también sobre la migración interna o rural urbana que ocurre en el interior de Bolivia. El objetivo fue entonces generar un espacio de articulación, recuperación, integración y también de reconocimiento de todas las voces, ¿no? Tanto del mundo académico, del mundo intelectual, como también de las organizaciones sociales y también comunitarias, ¿no? Digamos, por ejemplo, hoy estamos saliendo en vivo en el programa de radio de La Plata, el Oeste Despierta, ¿no? Y algunos de sus miembros también participaron de este seminario, así que también muchas gracias, ¿no? Por esta difusión y por el apoyo brindado a nuestra, digamos, actividad. Bueno, de este seminario justamente surgió la iniciativa de publicar un libro que recompila interesantes capítulos de referentes históricos, como bien nombró Bruno, como, bueno, digamos, Venencia, también está Natalia Gavazo, bueno, otros compañeros, como también María Cristina Cravino, que hizo un aporte también muy interesante en el libro, y también referentes más jóvenes sobre la temática propuesta que aborda distintas dimensiones, ¿no? Que esto también es algo que me parece interesante del libro, ¿no? Que uno puede entrar a la temática del ambiente, digamos, de la migración boliviana desde distintos ángulos, desde la cuestión legal o en las políticas migratorias bajo la dictadura y en la, digamos, y en la actualidad, sobre la construcción de las identidades de los migrantes en relación a la nación y también a la cuestión étnica, hasta la recuperación del paradigma de la movilidad a partir de los estudios sobre las trayectorias y las prácticas plurilocares o plurilocales, o sea, residenciales, tanto a nivel local, o sea, dentro de Bolivia, como a nivel, si quieren, transnacional o pensando en estos movimientos circulares entre Argentina, Bolivia, o Bolivia-Brasil, etc. Creo que este libro no solo puede, o sea, interesarles a los bolivianólogos, para decirlo de alguna manera, también incluye a otras corrientes migratorias como la peruana y la venezolana en Chile, sino también a todos aquellos que les interese justamente fusionar la cuestión migratoria y la cuestión urbana-rural. No solo en Argentina, Brasil o Chile, sino lo que me parece interesante también en la misma Bolivia, donde pese, justamente hablando de esto, donde pese nuestra cercanía con Bolivia-Argentina y Bolivia, o sea, lo que considero es que conocemos muy poco de este país, ¿no? En mi caso, digamos, particular, tuve la suerte de conocer las ciudades del Alto y la Paz en Bolivia, ¿no? Cuando desarrollé mi tesis de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, y creo que hay varios aportes también de los colegas de Bolivia que no se conocen, y creo que este libro invita también a leer a autores que escriben sobre Bolivia y que son, digamos, de Bolivia, como por ejemplo el concepto de plurilocalidad, que yo creo que este concepto que está muy agregado, digamos, en Bolivia, podría ayudar a pensar o repensar algunos procesos migratorios desde esta perspectiva, ¿no? Saludo entonces, como para ir cerrando, la publicación de este libro que se puede descargar desde la página del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas del CONICET, y también se han impreso copias, varias copias, gracias al apoyo del Centro de Planificación y Gestión de la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Bueno, muchísimas gracias. Ahora creo que hablaría... Muchas gracias, Mariela. Mercedes. ¿Estás bien, Héctor? Estás ahí, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, genial. De momento, está todo bien y esperemos que así siga. Y de no ser así, paso un poco la información a Bruno para que, en caso de que me quede colgado, pueda presentarles. Como decía Mariela, damos paso a la palabra a la doctora Carmen Ledo García. Vamos a reseñar brevemente. Ella es catedrática titular e investigadora de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, desde 1982. Directora del Centro de Planificación y Gestión de la Universidad, de esta misma universidad desde el año 2003. Economista de la Universidad Mayor de San Simón, cursó un máster de Estudios Sociales de la Población en el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, en Chile, en 1986. Doctora por parte de la Universidad Tecnológica de Delft, Departamento de Planificación Urbana, Facultad de Arquitectura Delft, Holanda, en 2002. Consultora en diversos programas de cooperación internacional. Ha publicado varios libros y artículos en temáticas relativas al desarrollo, migraciones internas, internacionales y transnacionales, pobreza, desigualdad social, inequidad, vulnerabilidad, urbanización, contaminación ambiental, acceso al agua y saneamiento básico, mortalidad infantil, entre otros. Tiene amplia experiencia en el manejo de información estadística, procesamiento y análisis de datos. Ha recibido varias distinciones a la contribución en la investigación científica. Miembro del grupo de trabajo Migración Sur-Sur de Claxon, Buenos Aires, del año 2016 al 2019. Y miembro de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población y de la Asociación Latinoamericana de la Población. Miembro de la Red Andino-Amazónicos en Estudios de la Población. La doctora Carmen nos abonó a este libro un capítulo llamado Migraciones Internas, Internacionales y Transnacionales en la Diversidad de las Ciudades de la Paz y el Alto Bolivia. Y en este capítulo Carmen aborda las diferentes dimensiones internas, internacionales y transnacionales de la migración desde y hacia las ciudades bolivianas de la Paz y el Alto y persigue demostrar las diferencias y particularidades del impacto ejercido por la migración en el ámbito familiar. Una disculpa por haber reducido su extenso currículo pero le damos la palabra y... Bueno, muchísimas gracias. La verdad quisiera comenzar esta presentación agradeciendo a Claxo por... a Pablo por la gentileza de permitir entrar en este desafío que muy bien ha sido planteado por Mariela y por Bruno. La verdad es que agradezco a Mariela y a María Mercedes por este desafío o en la que nos involucramos y que finalmente dio resultado a este libro que estoy absolutamente segura e invita a la reflexión de las complejas interacciones entre las migraciones internas, internacionales, transnacionales, multipolarizadas. En realidad como muy bien ha indicado Bruno realmente estamos dentro de una gran cantidad de dinámicas en constante cambio pero yo quisiera resaltar este aprendizaje mutuo porque de una u otra manera este proceso nos ha permitido y pienso que el libro nos permite entrar en un diálogo entre distintas disciplinas y lo que a mí más me gusta es que están multisituadas como muy bien indicaba Bruno. La verdad es que hablar del barrio, hablar de la localidad, hablar del país nos ayuda a tener esa presencia como muy bien a lo largo del libro van apareciendo nombres como Villa 20 Lugano como muy bien decía Bruno también hablar de Sao Paulo estar en lo que es Bonretiro y estar en la salada de una u otra manera a mí me ha ido transportando a lo que es esta realidad compleja de la población boliviana que vive en constante movimiento la transhumanidad forma parte de nuestra historia y esa historia de una u otra manera se va reflejando en este libro otro aspecto que yo quisiera resaltar es el tema de la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos en muchas circunstancias aparentemente hay conflicto pero creo por lo menos yo que trabajo mucho temas cuantitativos de hecho aplica un modelo de correlación canónica en la prácticamente yo diría correspondencia a lo que se ha ido trabajando con estudios etnográficos estudios más cualitativos lo que apunta a ver que efectivamente necesitamos esta interacción necesitamos trabajar juntos necesitamos compartir estos métodos y estas formas de aproximación de una u otra manera que nos van a ayudar a desentrañar con mayor fuerza complejas problemáticas que tienen el abordar como muy bien decía Bruno no solamente un aquí o un allí sino unos procesos de circularidad que desafían y que nos obligan a entrar justamente en estudios mucho más ricos ahí yo quería valorar el trabajo de sociólogo venencia como a través de las múltiples miradas que él ha realizado dentro de su articulación y el conflicto generado en el barrio va recreando y va mostrando cómo esas distintas formas de abordaje en una o de otra manera van revelando también esta versatilidad de la que Bruno nos hablaba de la población boliviana de hecho a mí yo he estado en en Sao Paulo y la verdad que también he estado en la salada y me parece que Bruno ha apuntado muy bien a esta necesidad de comprensión entre lo que significan los distintos lugares de estar en el alto estar en en el mercado en los mercados en las laderas en la ciudad de La Paz estar en Sao Paulo o estar en la salada de una u otra manera va configurando estos procesos de utilizar el espacio como espacio de movilidad y como espacio no solamente de presencia sino también de actividad económica y fundamentalmente del intercambio cultural ahí yo resalto mucho también el trabajo de Héctor cuando él muestra de manera emblemática la avenida o la barría y la presencia del mercado Max Paredes y lo que significa ante todo me parece la histórica el histórico aporte de René Zabaleta Mercado cuando habla de la descampicinización la recampicinización y todo el proceso importante que tuvo la salida de ante todo cochabambinos porque parecería ser hasta donde indica la información la primera oleada de migración ha sido cochabambina ya Genevieve Cortés Dichini Baby Calling todos ellos en su tesis que hizo aquí en Cochabamba dice Genevieve ya mostraba la importancia que tenía la migración de los valles pero vamos recreando como ese proceso de una u otra manera de migración familiar porque para mí lo más rico y lo que se demuestra tanto en el estudio de Bruno como el estudio de Héctor es como la migración familiar va revelando un peso masculino en la salida de la población boliviana en una primera etapa porque era migración rural entonces y ese proceso de migración rural urbana rural Buenos Aires Asia la Zafa y hace toda la actividad que requería la mano de obra boliviana va siendo modificada en función de las políticas económicas luego vemos como ese proletario minero condicionado por la por la fuerte caída y el proceso de la hiperinflación y la crisis económica vivida en los años 85 94 va revelando un nuevo grupo una nueva oleada de gente que va llegando al gran Buenos Aires pero de una u otra manera a mí me parece que va también revelando los distintos vaivenes que va teniendo la migración boliviana y en ese sentido me parece importante como también se va manifestando el tema del boom asociativo boliviano no existe en ningún otro lado si no está asociado de hecho en Bérgamo por ejemplo habían 20 mil bolivianos y más de 10 asociaciones de bolivianos lo mismo nos plantea esto que hay más de 200 asociaciones de bolivianos y esa asociatividad de una o de otra manera vinculada a los medios de comunicación social va gestando ese nuevo reverdecimiento o ese nuevo empoderamiento de la migración boliviana y finalmente me parece interesante que se plantea que la última oleada de migración ya es una migración urbana urbana yo creo que este es un punto muy importante porque va a revelar todos los procesos de cambio y de modificación también en la estructura y en las características de los procesos de estructuración territorial en Bolivia y de hecho el tema que de una o de otra manera va gestando toda una modificación y pautas que nos permiten avanzar en la necesidad de esta de la unión hace la fuerza o vamos unidos porque así vamos a ir mucho más adelante esta gran familia andina nos permite ver que efectivamente los procesos de conflictividad y la falta de asociación en la primera etapa podría eventualmente estar explicada por estos elementos de una o de otra forma que no convertían en una lucha de intereses conjunta como lo que se da en la última etapa donde se va reconquistando esa identidad boliviana a mí me parece muy interesante esta articulación que se hace entre los conflictos generados en Bolivia a través de la privatización de las empresas de agua del gas a través de lo que se llamó la guerra del agua y la guerra del gas que particularmente y con mucha fuerza se da en el alto y en la ciudad de Cochabamba y todo lo que tiene que ver con las características y la forma de asumir también la defensa desde el obelisco desde el gran Buenos Aires hacia una problemática boliviana a mí otro punto que me parece importante es el tema de ya planteado también sobre el rol que juegan los medios de comunicación creo que Héctor y también Cecilia Malé ya presentan de manera clara el papel que tiene renacer en términos de su articulación entre el aquí y el allí el rememorar todo lo que significa la importancia de las conexiones entre distintos lugares pero también la añoranza y la forma de estar cumpliendo con estos elementos de la afectividad boliviana que es muy característica nuestra yo quisiera resaltar también el aporte que hace Matalia aunque ya ha sido planteada por muchos cómo relata el sufrimiento de las segundas generaciones y ante todo cómo muestra cómo estos elementos que de una u otra manera van confrontando una serie de situaciones que en muchos casos hace que los de la segunda generación o los jóvenes no muestren su identidad un poco debido al no rechazo que podrían ellos tener aunque también en una parte que a mí me ha parecido muy rica y ojalá yo también pienso que hay que seguir estudiando una percepción de la juventud de no estar de víctimas sino más bien entrar dentro de la lógica del derecho no creo que ese es un elemento de esperanza y un elemento que de una u otra manera también podría contribuir a seguir realizando estudios que muerten esta versatilidad y estas capacidades que tiene esta fuerza de trabajo que se encuentra en constante movimiento en el son antequiera y ha sido también presentado en términos de los trabajos que él realiza a través del control vertical de los pisos ecológicos y la multilocalidad de hecho yo creo que es el relato de lo que significa ante todo este proceso de migración rural urbana y de hecho cuando vemos en el caso de la aplicación del modelo matemático de correlación canónica efectivamente y es notorio los migrantes que se han ido al alto procedentes de zona rural son más vulnerables en cambio los migrantes que han transitado entre mundos urbanos ya sea dentro del país o fuera del país han entrado en una lógica de poderío económico que yo llamo la nueva burguesía a través de la construcción de impresionantes edificios que representan incluso majestuosas representaciones que están plasmadas ahí la estatua de la libertad o grandes connotaciones artísticas que son eclécticas pero que van mostrando el poderío económico de este grupo humano que ojalá si pueden venir a visitar el alto viendo desde el funicular es impresionante es impresionante pero creo que es importante esta articulación que Bruno defiende Buenos Aires Río de Janeiro Sao Paulo Santiago y bueno todas las cantidades de redes también me gustaría mostrar como Mariela nos ayuda muchísimo y a mí me gusta como ella lo plantea desde el barrio desde el barrio desde lo local desde Villa 20 mostrar cómo se van gestando estos procesos y ante todo estos temas que son tan clásicos en Bolivia el tema de mercado de tierras informales extremadamente especulativo el hacer haciendo como ella lo dice muy bien el autoconstrucción el tema de los ladrilleros el tema de una o de otra manera y me hacía recuerdo a Jorge Enrique Ardoy cuando él hablaba de peón golondrina y cómo llega al norte argentino luego vuela hasta el gran Buenos Aires y en el gran Buenos Aires armas de vuelo porque empieza a generar todo lo que significa la lucha y la asociatividad boliviana y realmente creo que ella muestra con mucha fuerza toda esta vulnerabilidad en la que se encuentra ese grupo que está residiendo en esta zona fundamentalmente por la precarización en el mercado de trabajo y por la segmentación laboral en la que se encuentra creo que hay una gran cantidad de elementos que se equiparan entre los lo periurbano o lo urbano marginal o esto que no es ni urbano ni rural en el alto en Cochabamba en Santa Cruz y en Buenos Aires entonces nos invita a entender el territorio el espacio no solamente como un espacio físico sino como un espacio social que rompe fronteras y que de una o de otra manera nos permite entender también valoro el trabajo de Miguel en términos de entender lo uribay ver cómo toda esta afectividad que yo les decía de los bolivianos va marcando hechos fundamentales a través de lo que significa el padrinazgo el compadrazgo y las articulaciones que se dan también entre padrinos que están en Cochabamba que están en Sao Paulo que están en Buenos Aires va gestando toda una lógica muy interesante y que necesita como él mismo dice seguir estudiado creo que realmente ha sido muy rico y culminar con el tema de políticas migratorias me parece que es lo que cierra con broche de oro el libro porque efectivamente el transitar desde dictaduras que ven como enemigo al otro hasta llegar a situaciones de relativa como muy bien plantea María Cristina Cabino en el recuento del momento de la dictadura luego Carolina Rosa Sandra Gil Arauco y Verónica Jaramillo como hacen un recuento entre el 2004 y el 2019 y que nos va mostrando cómo se ha ido transitando a este derecho humano de ver la migración como no un delito de de sensibilizarnos entre nosotros mismos de que no estamos transgrediendo a nadie ni que somos los culpables de los daños que pueden existir en nuestras ciudades y en nuestros países y muy por el contrario ver más bien cómo se puede de una o de otra manera transitar y buscar mecanismos de apoyo a la población que de una o de otra manera desde el hecho mismo de no ser del lugar se encuentra en una situación de desventaja también Federico Rodrigo me parece que hace un bonito aporte hablando de la patria grande y la territorialización de la política migratoria y nuestra compañera Lucía Blanco que habla del tema de las radios de hecho las radios creo que son este espacio importante también en Bolivia de articulación y de contacto de hecho yo agradezco profundamente esta posibilidad de haber participado de ser parte de este reto de este desafío y la verdad de que creo que algo que sí se tiene que continuar haciendo es profundizando estas investigaciones multiplicadas y particularmente esta articulación entre lo cuantitativo lo cualitativo para poder desentrañar la complejidad muchísimas gracias y felicidades a todos y a todas Querida Carmen muchas gracias por sus palabras y por el completo resumen de cada uno de los capítulos me parece como muy interesante y te quería consultar si te parece bien mostrar el libro impreso y cómo lo pueden conseguir en Bolivia porque al menos si podés contar un poco cómo fue el proceso porque también contamos con el apoyo de Carmen que fue un apoyo muy importante para que pueda salir el libro también de manera impresa que fue impreso en Bolivia si puedes comentar un poco sobre eso te agradezco muy bien si el libro está acá el libro en Bolivia es de circulación absolutamente gratuita lo único que tienen que hacer es venirse si pueden o escribir al CEPLAC yo voy a pedir a Mariela que ponga la dirección bueno está en el campus central de la Universidad Mayor de San Timón eso lo tienen que pasar por la oficina y pedirle a la secretaria ejemplar y no habrá ninguna dificultad estamos viendo mandar a Buenos Aires por algún medio y también a México pero en Bolivia está absolutamente abierto a todos los que quieran de hecho sería muy lindo realmente es una obra maravillosa y espero de que sea también parte del inicio de un proceso continuado de trabajos en este sentido entonces María el mail del CEPLAC puede ser que sea ceplac arroba gmail.com no en realidad yo te voy a mandar la dirección está en el campus de la de la Universidad de San Timón yo te puedo posponer en el chat dale porque encontré uno pero no sé se ve que no es buenísimo bueno gracias Carmen muchas gracias por este pequeño anuncio que qué bueno que este libro tenga una circulación libre allá en Bolivia y gracias Carmen porque creo que has dado además de esta síntesis muy lograda de todas las intervenciones que hay en este libro también digamos marcando un poco la importancia de las resonancias de las identidades culturales en las comunidades bolivianas y que nos han hecho creo que a todos los que hemos estudiado a la colectividad boliviana en distintos lugares pues una posibilidad de esperanza de entender que también la migración puede darse en contextos de circularidad y de comunitarismo eso para mí particularmente mi tesis doctorado fue central para poder aventarme esta pues aventarme en el ruedo de la investigación de la colectividad muchas gracias Carmen y ahora le damos la palabra a María Mercedes de Virgilio vamos a reseñar un poco a la doctora y nuevamente una disculpa por hacer una síntesis de sus aportaciones María Mercedes es licenciada en sociología y doctora en ciencias sociales facultad de ciencias sociales universidad de buenos aires es profesora titular regular de metodología de la investigación social en la facultad de ciencias sociales de la universidad de buenos aires investigadora principal con ICET con sede en el instituto de investigaciones Gino Germani también de la universidad de buenos aires recientemente ganó la plaza de profesora invitada de la universidad de poitiers en francia en 2019 y durante el año 2017 fue distinguida como profesora invitada del programa de maestría y doctorado en arquitectura y del instituto de geografía de la universidad nacional autónoma de méxico recientemente publicó la antología de Alicia Sicardi ciudades latinoamericanas la cuestión social y la gobernanza local ciudad autónoma de buenos aires en edición con claxo y el instituto de investigaciones sociales de la unam y en 2018 publicó junto con mariano perelman disputas por el espacio urbano desigualdades persistentes y territorialidades emergentes ciudad autónoma de buenos aires editado por biblos la doctora maría mercedes de virgilio apoyó en la compilación y en la introducción del libro y sin más le doy la palabra muchas gracias bueno muchísimas gracias Héctor muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde yo no tengo mucho que agregar a la presentación que hizo Bruno y a la presentación que hizo Carmen sobre los contenidos del libro yo quiero solamente hacer como una aproximación más del backstage del libro de la trastienda el libro empieza hace mucho tiempo con la con la tesis de doctorado de Mariela porque la tesis de doctorado de Mariela es una tesis que intentó e intenta y su perspectiva de investigación intenta de alguna manera unir dos mundos que es el mundo de los estudios urbanos y de los estudios sobre la migración entonces desde ese momento hace unos años ya empezamos nuestro diálogo y cada vez nos fuimos acercando más entonces este libro también es la historia un poco de nuestro propio vínculo y cuando nos animamos a pensar el seminario y de encontrarle un título y de pensar los y las colegas a quienes queríamos invitar y con quienes queríamos compartirlo partimos como de un diagnóstico común y el diagnóstico era que la migración en general los estudios sobre la migración omiten pensar el espacio omiten pensar el territorio entonces lo que nos planteamos fue organizar un seminario que le diera lugar a esta intersección ¿no? a este encuentro entre la migración entre el fenómeno migratorio la experiencia migratoria y el territorio y fuimos hacia ello ¿no? fuimos hacia ello y creo que lo logramos porque el seminario fue un espacio de encuentro ¿no? un espacio de encuentro entre colegas de diferentes disciplinas entre colegas de distintas trayectorias ¿no? que no nos conocíamos y que pudimos encontrarnos en ese lugar colegas más anfibias como Carmen y yo que transitamos más habitualmente el mundo de lo urbano y el mundo de las movilidades ¿no? y y también un encuentro entre ciudades porque poner el territorio sobre la mesa es poner a las ciudades sobre la mesa ¿no? es invitar el encuentro entre ciudades entonces dijimos no puede ser solo un encuentro donde hablemos argentinos argentinas sobre la migración boliviana tiene que ser un encuentro donde los y las colegas bolivianos bolivianas hablen de la migración boliviana ¿no? y ahí cuando empezamos a pensar eso surgió que no solo era la migración boliviana en Argentina era la migración boliviana a San Pablo a otras ciudades de América Latina o entre ciudades de América Latina como bien dice Bruno y ahí empezamos a armar ¿no? este las mesas y a pensar los paneles y a pensar la estructura ¿no? del seminario que tiene se emparenta con la del libro pero que no es exactamente igual o que no fue exactamente igual creo que la del libro está mejorada todavía y bueno con ese espíritu nos embarcamos en esta en esta iniciativa ¿no? con el apoyo solo de nuestras instituciones y del grupo de trabajo de Claxo no tuvimos un financiamiento adicional para organizar la reunión y ahí fuimos ¿no? y creo que estamos sumamente contentas por los resultados por los resultados de la reunión por el libro en sí mismo por tener a Carmen como coautora ¿no? en este en este libro porque ella se puso a su espalda la producción física del libro no solo virtual y porque como señala Héctor el resultado más importante no es el libro ni la reunión sino que el resultado más importante es la red que construimos a partir del seminario y a partir del libro y creo que como señala Héctor tenemos que reclamarle a nuestras instituciones al CONICET en nuestro caso a las universidades en mi caso a la Universidad de Buenos Aires cada uno y cada una a la suya para que impulsen financiamientos que nos permitan hacer investigación comparada entre nuestros países necesitamos investigación comparada entre países de la región y necesitamos financiamiento para eso ¿no? investigación comparada que financie el trabajo de campo trabajos de campo que tengan estructuras iguales que tengan una misma lógica que tengan un mismo planteo teórico y metodológico y que nos permitan entender mejor cómo son los fenómenos a los que nos enfrentamos en nuestra región cómo son los fenómenos migratorios cómo impacta la migración en las ciudades en las ciudades de salida pero también en las ciudades de acogida ¿no? cómo son los circuitos entre las ciudades necesitamos saber mejor cómo la migración contribuye a la transformación de nuestras ciudades y para eso necesitamos más y mejor investigación comparada investigación en red muchísimas gracias Muchas gracias Mercedes creo que ahí convocas a un llamado que todos de alguna forma tenemos la necesidad de seguir ahondando en nuestros distintos espacios creo que en algún caso yo hablaría un poco del mío de Bruno que estamos muy acostumbrados a estos trabajos inter y transdisciplinarios ¿no? desde nuestras formaciones y que bueno celebro que sigamos teniendo sigamos profundizando en más trabajos que no sean solamente publicaciones y encuentros sino ya investigaciones conjuntas creo que el grupo de trabajo de Claxo en el que nosotros participamos está en esa tónica y va a seguirlo esperemos y bueno si no hay no hay algunas preguntas o respuestas o algunos comentarios por parte del público yo creo que podríamos terminar esta presentación del libro que bueno la publicidad que nos hace Carmen sobre tenerlo impreso en Bolivia es muy importante con estos enfoques multis y transdisciplinarios y bueno y si no pudiera ser desde la versión impresa sabemos hemos estado presentando a lo largo del chat la página donde se puede seguir descargando de manera libre la voy a decir si acaso hay alguien que no pueda hablar es www.imgisiju barra media conicet.gov punto arg diagonal bolivia barra baja en barra baja argentina diagonal con la cual se puede hacer la descarga directa e insisto muchas gracias por su participación y seguramente nos estaremos viendo en nuevos días bueno muchas gracias a todos a todas gracias Mercedes por tu palabra no sé si es que estoy sensible casi me pongo a llorar pero bueno es verdad que es todo un proceso así que también nos hemos ganado además de tal cual además de una producción académica nuevos amigos nuevos compañeros de trabajo así que también gustosa por eso por la calidad humana que presenta el grupo todos los autores que escribieron así que también muchas gracias por todo Héctor se quedó me parece ¿no? bueno damos por finalizado así que bueno saludos a todos gracias hasta pronto que tengan una linda tarde hasta luego hasta pronto muchas gracias a todos yo les mando el video después el video grabado muchas gracias a todos y todas felicitaciones hasta luego gracias Pablo hasta luego gracias